No, el gigante le puso temor al pueblo por causa de sus armamentos, por causa de sus alturas, por causa de su espada, por causa de su casco de bronce. Y yo le digo una cosa, el gigante no utilizó ni el casco, ni la espada, ni las armaduras que tenía. El gigante solamente usaba una lengua llena de malicia, una lengua llena de malicia del diablo. Dios gloria al Señor, porque la Biblia dice la lengua enciendo un bosque grande. Y cada vez que el gigante se paraba en el monte, decía, denme un hombre que pelea contra mí, yo te reto pueblo, a ver si tú te atreves a levantarte contra mí en esta hora. Y la Biblia dice que nadie se atrevía a pararse en contra del rey, ¿por qué? Porque aún el rey Saúl tenía una mente de demonios, porque ya Jehová lo había destituido. Y dos demonios nunca pelean juntos, dos malicias nunca pelean juntos, dos legiones nunca pelean juntos, ¿por qué? Porque trabajan bajo una misma organización. Por eso es que usted ve que los demonios nunca andan en división, pero son los causantes de la división del pueblo. Por eso es que hoy en día tú ves que hacen campañas buenas, y si parecen un pastor son muchos. Porque los primeros que se tienen que convertir a Cristo de verdad, óyelo para que tú lo veas y tú lo sientes. Y si esto te está cayendo como pestobimótomo de compuesto, es para que tú te arregles. Lo primero que la iglesia tiene que comprender es que la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Jehová. Y dice la Biblia que el juicio no va a comenzar con los miembros, comienza desde los altares. Esos altares que están en pastores corrompidos, esos pastores que lo que hacen es engañar al pueblo a través de los programas televisivos. Esos pastores que lo que hacen es robarles la finanza a abusos pobres. Gloria al Señor, esos pastores van a pagar por sus pecados. Gloria al Señor, esos pastores que pastoran en iglesia y están pegándole, oh gloria al Señor, adulterando con las secretarias en los cultos. Oh mi alma, la valió, esos pastores pagarán por sus pecados. Oh mi alma, la valió, esos pastores que dicen a la iglesia hay que estar unidos. Y son los primeros en división. Abas a mayas, cuantos alaban los días esta noche. Esos pastores que dicen a la iglesia hay que trabajar unidos, hay que buscar las almas unidas, hay que estar unidos con los pastores. Y son los primeros, son los primeros, son los primeros que no viven la palabra de Jehová. Si te sientes incómodo, acomódate. Ustedes se están riendo, pero yo siento un clase de fuego que me está bajando desde aquí. Y eso que me recorté, que ahora entra más rápido el fuego. Si hermano, a Dios no le interesa lo mucho que tú sabes de la Biblia. A Dios lo que le interesa es que tú la vivas. Por eso la Biblia dice cualquiera pues que las oye. Hello. Pero cualquiera pues que las oye y las hace. Dios te compara a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y dice la Biblia que pueden venir los vientos huracanados, pueden venir los huracanes, los tornados o los montes cayéndose encima de uno. Pero tu casa nunca se caerá porque el fundamento central de tu casa se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Bueno, hace poco, hace poco, el año pasado, había una clase de tormenta tropical casi dos, categoría tres de huracán entrando a la República Dominicana. Y estaba entrando en una sección donde había un solo pastor y la demás gente era gente inconversa, gente católica, gente dedicada al diablo. Y solamente entre medio había un pastor que no tenía dinero, no tenía finanzas. Y ese pastor cogió a toda su familia y se tiró de rodillas. Y faltaban una hora para que entrara el huracán a esa parte. Y el ojo del huracán iba a destruir su casa. Pero ¿qué pasó? Que la Biblia dice que no hay armas forjadas contra nosotros que prosperen. Que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Que si Dios con nosotros, ¿qué hay contra nosotros? Y ese pastor se puso a orar con toda su familia. ¿Y qué pasó? Que el huracán pasó por su casa. Pero ¿qué sucedió? Que ni un clavo de la casa se movió. Porque Siobá puso sus ángeles a vueltas redondas. Oh, mi alma la va a Dios. Porque Siobá tiene sus ángeles protectores. Ángeles guerreros que protegen la iglesia. Que pelean por tu casa. Y que pelean en el momento duro.